Hoy se disputa un nuevo encuentro, el segundo en la fase de grupos de la Copa Élite Asiática. Esperemos que resulte, y ojalá así sea, tan interesante como lo que se vio en el debut de este torneo. Yo creo que sí, yo creo que va a ser una competición muy interesante porque los equipos ya de entrada quieren ganar trofeos. Qué bueno que nos pueden acompañar para el partido que se viene a continuación a disfrutarlo todos. Vamos, Manchester United frente a Barcelona. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Marito, ¿sabías que el rey del tango, sí, Carlitos Gardel, era hincha del Barcelona? No, no tenía esa información. Pero claro, Marito, mirá, se dice que Gardel era amigo de Giuseppe Samitier, que era capitán del equipo en el 28. Como muestra de su afecto por el jugador, Gardel compuso un tango y animó la dramática final de la Copa de Agelaño. Increíble. Qué raro vos tengas un dato curioso. Cada vez me sorprendes más. Ahí está la ventaja. Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. Para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Ahí lateral. Coutinho. La quiere Messi en el paro más cercano. Y ahí le pega. La defensa. Qué bueno, Fernando, hay que decir, le pegó muy mal. Recibe la pelota fuerte, llega la marca, pero se ha quedado con el balón. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Hay muchos lugares para arrancar el análisis de este partido, pero seguramente ninguno que supera la expectativa de la llegada de este delantero. Sí ha reforzado la delantera tal y como quería el técnico, y ahora esperamos que lleguen los goles. Han traído a una figura gigantesca en Nemanja Matic que hoy debuta. Matic es de esos jugadores que le da tranquilidad al equipo. No importa que se vayan todos adelante, dejadme acá en el medio, que yo manejo todo. Serdi Roberto. Lateral para el Manchester United. Repone desde el costado. Pero che, acá se va a jugar hasta que el árbitro quiera, no, hasta lo que ustedes digan. ¿Eso es el fútbol? No, pará. Se acerca zona de ataque. Felipe Coutinho. Y ahí el balón, de nuevo el compañero. Felipe Coutinho. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Rakitic que manda la pelota volando al centro del área. ¡Uh! Mucha ambición en ese disparo. Un tiro de esquina más. Rakitic, el córder a la olla. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Otro tiro de esquina. Rakitic que manda la pelota volando al centro del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Rashford. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al arquero. Iván Rakitic. Y ahora Jordi Alba. Se van acercando, vino una oportunidad clara. Pudo hacer mucho más. Jessy Lingard. Juan Mata. Luka Kuk. Pase interceptado. Ahora Jordi Alba. Luisito Suárez. Messi. Busquets. Ahora Jordi Alba. Entra el jugador y quizá tenga una. Le acaban de sacar la pelota. Jessy Lingard. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar el arco. Han parado bien la contra de la pelota. Ahora es de ellos. Le están sumando dos minutos de agregado. Jordi Alba. Busquets. Messi. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Esi. Se reanuda ya la segunda parte de la Copa Élite Asiática, Marito. El primer tiempo ha sido lindo. Esperemos que el segundo lo mejore. Sergi Roberto. Aquí puede haber una oportunidad. Luisito Suárez. Balón interceptado. Han completado la jugada. Messi. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Jessy Lingard. Lukaku. Mata. Lukaku. Uy, casi lo abre. Pero esto sigue. Se basira. La definición fue desastrosa. Y se perdió la primera oportunidad de gol. Se viene un cambio para el FC Barcelona. Paulinho. Bueno, Marito. En todos los medios se habla de un posible gran fichaje, ¿no? Ya se sabe cómo son estas cosas. Hay que ver lo que pasa. Pero el dinero que hay sobre la mesa es un montón. Luis Suárez. Entre zona de peligro. Michael Carrick. ¡Qué buen servicio! Lo deja de carregol. Pegado a la raya. Se queda con la pelota. Busquets. Lionel Messi. Cuenta con apoyo. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Marc André Terstegen. Marc André Terstegen. En nada detienen la posibilidad de ataque. Chris Mollick. Carrick. 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 Atento a la pelota. Atento a la pelota. Lateral para el Manchester United. Lateral para el Manchester United. Paulinho. 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 Coutinho. Es increíble. Es increíble. El público para el jugador que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy. Arranca nuevamente. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Se abre camino sin problemas. Avanza por el lateral. Saque de meta. ¿Cuánto podrá cambiar el partido con el ingreso de este nuevo jugador en el United? Ousmane Dembélé. Transporta la pelota a zona de ataque. El centro es tapado. Matiz. Todo pelota en la barrida. Le pega. Pega la pelota que le finza. Se viene un tiro de esquina con un gol. Pueden terminar ya con el partido. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Le pega, le pega. Muy bien para tapar. Rashford. Ahí están buscando el contraataque. Y ahí está. Se terminó. Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante. Y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesitada de este equipo. Un equipo que siempre dijimos que podía dar más. Pero últimamente está ganando.